Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición informativa de Enlace de Noticias. A ustedes gracias por elegir. Nos saludamos a nuestros televidentes en Barranca Bermeja, el Magdalena Medio, a nuestros seguidores también en las redes sociales y por supuesto también a quienes nos siguen a través de la señal en vivo de nuestra plataforma virtual en www.enlacetelevisión.com. Damos paso a los titulares de los hechos que en las últimas horas han sido noticia. Bienvenidos. Capturados en Barranca Bermeja y el sur de Bolívar, dos hombres por violencia intrafamiliar. Uno de ellos es acusado de asesinar a su compañera sentimental. Con un plantón y una marcha inició paro nacional de 48 horas, convocado por la Federación Nacional de Educadores en todo el país. Ladrones se habrían ingresado a un edificio y se llevaron algunas pertenencias de su víctima. Las autoridades analizan las cámaras de seguridad para identificar a los presuntos responsables de este hecho. Comunidad del barrio Las Camellias, preocupada ante la caída de un árbol que obstruye el paso del agua por el caño del sector, temen que esto pueda ocasionar un problema ambiental. Hombre que sufrió un accidente de tránsito ruega su EPS atención oportuna para salvar su pierna. Tras varios meses de padecer fuertes dolores, aún no le autorizan su traslado a una clínica de mayor nivel. Y en deportes, el arquero barranqueño Juan Sebastián Acosta se coronó campeón con el Real Bucaramanga en el torneo nacional Baby Football. El desarrollo de esta y otras informaciones deportivas en la presente emisión. Ya nos vemos. Ya al cierre en el Traté Barranca Bermeja, queridos televidentes, quédense muy conectados porque hablaremos de música. Luis Carravelo y Pipe Mendoza realizaron el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado La Farsa. Estas y otras noticias del entretenimiento al cierre en el Traté Barranca Bermeja. Ya nos vemos. Comenzamos con el desarrollo de la información con un plantón y una marcha en Barranca Bermeja. Inició el paro nacional de 48 horas, convocado por la Federación Nacional de Educadores en todo el país. Hacia las 7 de la mañana en el Parque Camilo Torres de Barranca Bermeja se concentraron los docentes de las instituciones públicas de la ciudad para dar inicio al paro nacional de 48 horas que se adelanta en todo el país, reclamando y exigiendo el cumplimiento de los acuerdos pactados con el gobierno nacional. Como para la comunidad educativa no es un secreto, la salud anda afectada para todos los docentes y nuestros beneficiarios. Por eso nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, convoca a un paro de 48 horas por la salud, por la vida y por los líderes y lideresas asesinados. Derecho a la vida y una mejor prestación de los servicios de salud son entre otros los objetivos de este paro que inició en el puerto petrolero con un plantón y después con una marcha que recorrió las principales vías de la ciudad hasta llegar a la alcaldía municipal para dar a conocer cada una de sus inquietudes. Claro, el tema de la salud es algo que usted sin salud no puede brindar una mejor, no puede llevar una mejor calidad de vida. Nosotros los maestros nos descuentan, todos los meses nos descuentan, a nosotros no nos dicen los maestros hoy sí le vamos a descontar, Rocío mañana no nos descuentan, entonces nosotros no sabemos qué manejo se le está dando a ese dinero porque los maestros de Colombia no debemos un solo peso a la salud. En todo el país los profesores tendrán un cese de actividades, durante este tiempo se andrán a las calles a marchar para pedirle al gobierno que cumpla con los pactos. Pues de verdad el servicio es pésimo, o sea, ¿en qué medida es pésimo? En que las citas especializadas, lo que siempre se le ha pedido al contratista es que haga respetar los términos de referencia y si los términos de referencia dicen que para usted tener una cita con un especialista máximo deben pasar 15 días deben ser esos 15 días, no esperar dos meses, tres meses, cuatro meses, un año, dos años dependiendo de la especialidad donde hay compañeros y beneficiarios que deben esperar eso. Mañana jueves terminará esta protesta con una manifestación que se concentrará en el sector de la 28 para luego desplazarse hasta las instalaciones de la entidad prestadora de salud. Ladrones habrían ingresado a un edificio y se llevaron algunas pertenencias de su víctima. Las autoridades analizan las cámaras de seguridad para identificar a los presuntos responsables de este hecho. Hasta un edificio ubicado en el sector del barrio Alcázar habrían llegado los delincuentes y se ingresaron a uno de los apartamentos llevándose varias las pertenencias de Lady Marian Chacón. Esta mañana, sobre las cinco de la mañana, que ya estaba preparándome para ir a la avanzada, estaba lista para salir, nos encontramos con la noticia de que no hallábamos la cámara, no se encontraba la cámara, buscamos y salimos a la parte de la sala del apartamento y todo mi bolso, todo estaba regado en el piso, los maletines que estamos usando, todo estaba en el piso. Se llevaron la cámara con la que estamos trabajando, haciendo imágenes y videos y se llevaron el celular de la campaña. Según la denunciante, las autoridades analizan las cámaras de seguridad para conocer por dónde habrían ingresado los ladrones, así como para identificar a las personas que ingresaron a su casa. Y encontramos que la puerta de la ventana que hacía la principal del primero de mayo estaba abierta, pero la que estaba en la habitación donde estaba durmiendo también estaba abierta. Se ve en la pared, se ven unos registros, unas huellas y se ven en el piso. Es complicado porque uno dice, venga, yo estaba durmiendo, ¿cómo que no voy a sentir? No nos dimos cuenta, estábamos supremamente cansadas, pero no había otra manera por dónde entrar. Es un edificio que tiene cuatro pisos, la puerta de abajo mantiene con seguro. Entonces, ahorita estamos analizando el tema de las cámaras a ver cómo nos entramos por dónde entrar. Asimismo, se pidió a las autoridades analizar estas situaciones de inseguridad y que se agilicen los trámites para adelantar las denuncias respectivas. A los protocolos tan extensos que hay que hacer, hoy, por ejemplo, nos llevará el día poniendo denuncias, buscando cámaras, haciendo todas las diligencias. Entonces, el llamado sí es para intensificar mucho más la seguridad. Lo necesitamos y bueno, hay que seguir adelante. En horas de la mañana se adelantaban los requerimientos de ley para interponer la respectiva denuncia ante las autoridades competentes. Comunidades del Corregimiento del Llanito continúan a esta hora las protestas. Los habitantes manifiestan incumplimientos por parte de Ecopetrol a los acuerdos pactados en beneficio de esta población rural de Barranca Bermeja. Por su parte, la compañía petrolera asegura que está abierto al diálogo y rechaza, entre tanto, este bloqueo realizado en todo el cruce del Corregimiento del Llanito. Ecopetrol dice que estas manifestaciones pacíficas afectan la operación de los campos petroleros en esta zona del Corregimiento del Llanito. Capturados en Barranca Bermeja y el sur de Bolívar, dos hombres por el delito de violencia intrafamiliar. Uno de ellos es acusado de asesinar a su compañera sentimental. La policía reporta en Barranca Bermeja la captura de un hombre por violencia intrafamiliar en hechos ocurridos en la Comuna 5. Luego de recibir una llamada a través de la línea 123, se logra advertir acerca de un caso de violencia intrafamiliar que se estaba presentando en el barrio Primero de Mayo. Nuestras patrullas acuden al lugar y logran la captura de una persona de sexo masculino, el cual venía agrediendo a su pareja y a su hijo. Esta persona pues es puesta a disposición de la autoridad competente para que responda por estos hechos. De otra parte fue capturado un hombre en la vereda Los Canelos, zona rural del municipio de Santa Rosa, en el sur de Bolívar, señalado de haber sido el asesino de su pareja sentimental. La acción de nuestra policía judicial, quien en tiempo récord logra la captura por orden judicial por un caso que se presentó el día sábado en el corregimiento de Los Canelos, municipio de Santa Rosa, donde resulta muerta una mujer, la cual después de tener inconvenientes con su pareja sentimental, es apuñaleada. En este hecho resulta capturado el señor Oscar Cufiño Sandoval, de 34 años, por el delito de homicidio, el cual será puesto a disposición de la autoridad judicial competente. Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente a espera del curso de los procesos judiciales correspondientes. Cuatro personas fueron capturadas, entre ellas un menor de edad, en diferentes sectores de Barranca Bermeja, por varios delitos cometidos en las últimas horas. 480 gramos de marihuana fueron incautadas por las autoridades a dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta por el sector de la rampa. Los sujetos fueron detenidos en medio de un operativo de registro y control adelantado por la policía del cuadrante, quienes vieron la actitud sospechosa de estas dos personas, hallándoseles en su poder sustancias alucinógenas. Esto se realiza en el sector de la rampa, luego de que el modelo detiene una motocicleta, en la cual se están movilizando a estos sujetos y se les encuentra esta sustancia. Según las autoridades, el superfaciente estaba listo para ser entregado a las personas que se dedican a su distribución. El sector de la rampa, unidades del modelo nacional, logran la captura, después de un procedimiento de requisa, a dos sujetos, los cuales estaban transportando sustancias alucinógenas, específicamente marihuana, alrededor de 480 dosis que podrían ser dadas al expendio de la ciudadanía, de los consumidores en este sector. Asimismo, en la comunidad de Barranca Bermeja, dos personas entre las que se encuentra un menor de edad fueron capturadas por la policía minutos después de haber robado a una mujer su celular en el barrio Parnaso. Gracias a la atención oportuna, se logró la recuperación del celular y la detención de los presuntos responsables. Ayer, hacia las 8 y 30 de la noche, luego de ser alertados a través de la línea 123, se conoce un caso donde una menor es despojada de su celular. Con la reacción policial, se logra la captura y aprehensión de dos sujetos, un mayor y un menor de edad, respectivamente, los cuales minutos antes habían abordado a esta joven y le habían quitado el equipo. Estas personas son puestas a disposición de la autoridad judicial competente para que asuma la respectiva investigación. Los capturados fueron llevados ante la autoridad competente para definir su situación jurídica. En Chrome disponen de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarse a sus gustos y presupuestos. No existe un límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visite la página www.crom.com.com La comunidad del barrio Las Camelias está preocupada ante la caída de un árbol. Temen que este pueda ocasionar un problema ambiental. En directo, muy temprano, en Enlace Radio 6 AM, desde la calle 60, número 34 del barrio Las Camelias, reportaron la caída de este árbol e hicieron el llamado a las autoridades competentes para realizar el retiro del árbol y la inspección de los que alrededor se encuentran débiles en sus raíces y amenazan con caer. Hace ocho días se cayó un árbol que está hacia el lado de la tora y cruzó todo el caño y gran parte del patio de la señora Leo López estamos afectados porque el árbol es bien grande y estamos perjudicados porque también hay tres árboles en alto riesgo, bien pegados al muro, la cual nos está perjudicando y poniendo en riesgo el muro de la canalización del barrio Las Camelias. Por la situación expuesta, esta comunidad asegura que el muro de contención está en riesgo y dicen no tener dinero para realizar las podas o talas necesarias. Hacemos un llamado para que tomen más precaución lo más pronto posible de venir y mirar, no tumbarlo del todo, pero sí hacerle una talada a todos esos árboles y que nos haga el favor. Y lo más pronto posible porque puede haber una inundación acá en el barrio Las Camelias, que es una amiguita más bajita que la tora, con ese trancón que hay ahí de árboles y un poco de basura y colchoneta que han tirado allá al caño. Enlace noticias ya presente en el sitio también evidenció cómo desechos son arrojados en este caño de Las Camelias, afectando el medio ambiente en el sector. Le pedimos ayuda a los de los habitantes que lindan con la quebrada de la tora, que por favor tomen conciencia que la quebrada no es un botadero de basura, porque botaron un colchón, la cual está tranconado, perjudicando la imagen del caño y los malos olores del caño, porque cogieron los linderos de la tora, porque eso es todos los días, ellos botan basura, escombros, llantas, palos, de todo. Por favor, tomamos conciencia que es para un beneficio de toda la comunidad. Un llamado a las autoridades competentes para la atención, pero de igual forma a la conciencia ciudadana de quienes arrojan basura al caño. Y precisamente a esta hora el personal de arborización y vivero de la Secretaría de Infraestructura se encuentran en el sector adelantando las labores para remover este árbol caído. Allí está la periodista Carolina Cantillo, con más detalles de la información. Carolina, adelante. Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio y a toda la comunidad de Barranca Bermeja, que a esta hora nos ve a través de enlace televisión. Precisamente nos trasladamos hasta aquí, hasta este sector del caño, las camellias, debido a la petición que hizo la comunidad para remover un árbol que habría caído aquí en el caño, y que obstaculizaba el paso de los desechos que son arrojados en el mismo. Precisamente me encuentro con Germán Cifuentes Díaz, él hace parte de Arbolización y Vivero, que nos va a explicar qué es lo que se está haciendo, el trabajo que está adelantando a esta hora aquí en este sector. Buenas tardes y cuéntenos el trabajo que viene adelantando para remover este árbol. Muy buenas tardes, gracias a Enlace 10. Entonces, pues bien, como ustedes pueden ver, en el caño de las camellias, de dicho nombre del mismo barrio, se ha caído un árbol de mamoncillo hacia el caño, que ha quedado atravesado. Ha quedado obstaculizando las aguas, todo lo que pasan los desechos por dicho caño, ya que puede provocar que esto se desborde y lleguen hasta las casas y los patios vecinos. Bueno, precisamente se encuentra removiendo este árbol aquí en este sector, pero también es preocupante la cantidad de desechos que son arrojados y que esto puede ocasionar algún daño ambiental. Pues precisamente la preocupación la hacemos nosotros los funcionarios de Arbolización y Vivero de la Alcaldía Municipal de Barranca de Hermeja, debido a que la gente no entra en conciencia para tirar dichos desechos al caño de las camellias, ya que con esto, si pueden observar, van tirados colchones, muebles, de todo, y esto lo han cogido de basurero. Como podemos ver, estas aguas van directamente a la Ciénega Miramar, entonces, para que la comunidad entre en conciencia de no hacer esto, del mal uso de las basuras, por favor, entremos en conciencia, ya que nos estamos perjudicando nosotros mismos los barranqueños. Bueno, es importante también decirle a la comunidad que cada vez que se presente la caída de árboles, se anuncie con anticipación para ustedes por hacer el trabajo respectivo. Sí, señora, por favor, avísale a la comunidad de la caída de dichos árboles, los que estén en emergencia, dirigirse a infraestructura, medio ambiente o a la CAS, ya que ahorita en agosto, con estos vientos, están cayendo árboles. Como pueden ver, se cayó un árbol de mamoncillo que estaba en el sector del barrio Las Torres y cayó hacia el barrio Las Camelias, atravesando el caño. Entonces, estamos hoy en esta emergencia procurando a sacarla adelante para evitar riesgos más adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, esta es la información que se genera esta hora aquí desde este sector de Barranca Bermeja. Las personas que están adelantando este trabajo tienen que utilizar trajes especiales debido a la contaminación en que se encuentra el caño y eso precisamente por los desechos que son arrojados a él. Bueno, como ya les decía, esta es toda la información. Sigan ustedes con más desde el estudio. Gracias Carolina por la información. Vuele directo y sin escalas desde Barranca Bermeja a Bogotá hasta dos vuelos diarios con tiquetes desde $116,260 pesos por trayecto en EasyFly. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y la región. Si usted quiere la ampliación de estas y otras informaciones, las puede encontrar en nuestra página de Internet, www.enlacetelevisión.com. Hacemos una primera pausa en Enlace Noticias. Al volver, espera información sobre la petición que hace un hombre a su EPS para que se le brinde atención prioritaria y poder salvar su pierna. Ahora ya regresamos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Trabajamos con los lineamientos establecidos en las normas técnicas colombianas de la inspección de mantenimiento y recarga de extintores. Contamos con una importante infraestructura, herramientas especializadas, atención personal con profesionales altamente calificados. Deje su seguridad en nuestras manos. Este es el nuevo desengrasante multiusos con bicarbonato. Remueve y desengrasa la suciedad de todo tipo de superficies. Revitaliza el color de sus prendas con un agradable aroma a fusión cítrica. No se deje confundir. Las delicias, líder en limpieza. Oro Express Joyería es el lugar indicado para solucionar sus necesidades económicas. Recibimos el gramo de oro hasta 93 mil pesos. Ofrecemos el precio más alto de la ciudad. Ven a Oro Express Joyería y hablemos de negocios. Aplica términos y condiciones. El Instituto Antonio Nariño, el primer colegio de excelencia académica, deportiva y formación integral basado en un pensamiento humanístico cristiano. Nuestro quehacer pedagógico enmarca día a día la excelencia educativa y la formación en valores, logrando en sus estudiantes y egresados líderes con competitividad y sentido social. Instituto Antonio Nariño. ¿Qué te parecen estas camisetas? Sabemos que también te gustaron y obtenerlas es muy fácil. Busca las instrucciones en el Facebook de Alfonso El Hash. Si queremos una ciudad distinta, hagamos cosas distintas. Gran Baile de Amor y Amistad, Club Infantas, con la presentación de Churo Díaz. Serás la santa que brinca y salta, la que amanece, la que no duerme, la santa wiki. Checo Acosta. Ay, 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 rama estaba lindo. Ay, 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 rama estaba lindo. Ley Nueva Orquesta. Solo palabras nacieron hoy de ti. Sábado 14 de septiembre, hora 8 de la noche, Salón Cusiana Apiay. Valor Boleta a 30.000 afiliados, 50.000 particular. Invita, Coordinación de Sociales, Junta Directiva. Ser millonario puede ser tu próxima meta. Gánate la Lotería del Ahorro de Financiera como Ultrasan y vive tu sueño. Empieza a ahorrar en Financiera como Ultrasan y podrás ganarte el premio acumulado de hasta 60 millones de pesos y una gran revancha final desde 30 millones. Juega el tercer viernes de cada mes con la Lotería de Santander. Autoriza Col Juegos. Gracias Barranca Bermeja por acogernos y adoptarnos. Hoy son ocho años entregando lo mejor de nosotros, ofreciendo un excelente servicio de calidad, generando empleo y transformando vidas. Esperamos que sean muchos años más brindando progreso en la región. Practice. It's perfect. 21 de septiembre, Barranca Bermeja le canta al amor y al despecho. Live Producciones, Capachos Producciones y Stark Live presentan a Jessy Uribe, Fabián Corrales y Miller Sebastián. Puntos de venta, Car Wash, Química y Pocho Celulares. Hace 25 años nació una idea, una ilusión. No sabíamos qué desafíos nos esperaban. Años con muchas dificultades, pero también de alegrías y éxitos. Tal vez el reto más grande que hemos afrontado es mantenernos vigentes en el tiempo y crecer de la mano de la ciudad. Gracias, Barranca Bermeja. Llega a Barranca Bermeja el primer centro de salud mental, Qualitas SAS. Ofertamos servicios especializados en neuropsicología y neurodesarrollo. Somos psicología, investigación y educación, garantizando calidad de vida poblacional. En Suzuki Motocentro, crédito de una, solo con tu cédula. Sin cuota inicial, sin codeudones, sin papeleos. Ven ya a nuestro concesionario Suzuki frente al Parque Uribe. SDL Producciones y Conciertos trae a Barranca Bermeja La Conquista con tu grupo favorito, Cabras. Y cuando lleguen los millones, me sobran la... Y con ellos, los vetos. ¿Quién es el doctor de la mamá? Sábado, 5 de octubre, 8 de la noche, Expo Eventos. Info 304-346-0880 304-346-0880 La Conquista, invita Efecti. Porque el futuro de Barranca Bermeja está en sus manos. Porque nuestro compromiso es que usted vote informado para que tome la decisión más acertada. La decisión. Primer debate, septiembre 15. Enlace Televisión, más cerca de ti. Gran promoción de aniversario en Martina Churrasquería Hamburguesa Julieta Hamburguesa Pancho Villa Pechuga a la parrilla Churrasquito Cazuela de frijoles con pezuña Picada Martina para una persona Estos productos a tan solo 10 mil pesos por aniversario en el mes de agosto. En el año 2005, la sede del canal se trasladó desde el edificio Superestrellas hasta el barrio El Recreo. La parrilla de programación siguió en aumento. Noticias Enlace 10 cambia y desde ese momento será Enlace Noticias. La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria. Líder en la prestación de servicios inmobiliarios reciba asesoría personalizada en la calle 50 número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 601-0547. Tras la decisión de un juez de la República que falló el acuerdo 035 de 1985 que favorece al sindicato de músicos y compositores de Barranca Bermeca, Alfonso L'Hash, candidato a la alcaldía por el partido Maíz, aplaudió la decisión de reestablecer los derechos de este gremio. El apoyo a la cultura es fundamental para el candidato a la alcaldía de Barranca Bermeca, Alfonso L'Hash, quien reiteró su respaldo a los músicos barranqueños. Es muy importante no solamente los fallos judiciales sino las acciones propias que se encadenen de una política pública que acompañe a los artistas, a los cantantes, músicos, compositores barranqueños. El objetivo es seguir garantizando los derechos de este gremio en el marco de la reciente sentencia a favor de quienes hacen parte de la industria musical. Es importante que un candidato a la alcaldía se comprometa a apoyarnos porque de esta manera garantizamos un mejor futuro para cada uno de los miembros de nuestro sindicato. Y bueno, no nos vamos a desgastar tanto en peleas con tribunales sino que lo que nosotros buscamos es poder trabajar con la administración municipal. Alfonso L'Hash ratificó su compromiso de incentivar a los músicos y compositores que representan la alegría e identidad del puerto petrolero. En mi gobierno vamos a estaros apoyando primero con la creación de la Secretaría de Cultura y Turismo donde vamos a tener todas las políticas públicas alrededor de ellos pero también con que cada una de las acciones alrededor de la Secretaría de los eventos públicos de los eventos privados siempre está la participación de nuestros artistas de la ciudad. El Sindicato de Músicos de Barranca Bermeja es un gremio más que deposita su confianza en el proyecto de Alfonso L'Hash. Un hombre quien sufrió un accidente de tránsito ruega hoy a su EPS a atención oportuna para salvar su pierna. Tras varios meses de sufrir fuertes dolores aún no le autorizan su traslado a una clínica de mayor nivel. Hasta las instalaciones de enlace televisión se acercó Daniel Mizat para denunciar que la EPS Medimas no ha autorizado su traslado a una clínica de mayor nivel y requiere que le realicen otra operación en su pierna producto del accidente que sufrió en carretera del departamento del Cesar donde elabora. El accidente fue saliendo del trabajo allá yo trabajo con una empresa en la Loma Cesar yo trabajo con grúas el cual iba saliendo del trabajo y con un compañero tuvimos un accidente tuve fractura de tibia fui trasladado a Valledupar me vine para acá donde iba yo acá en Barranca Bermeja bueno que me acercara con mi EPS la EPS pues por un principio sí me daban los medicamentos pero lo que me vio ahora que me vio el ortopedista que yo pensé que había quedado bien pero el ortopedista me ha mandado una radiografía en la cual salgo con un problema me dice el ortopedista tienen que volver a operar acérquese con su EPS para que lo remita con una clínica de tercer nivel porque ya que aquí es en la San José de segundo nivel. Manifiesta que quedó mal operado en Valledupar según una afirmación del ortopedista en Barranca Bermeja hecho que lo tiene sin poder desarrollar su proceso de sanación médica de manera normal ya que en esa ciudad no hay un convenio con la clínica Medimás para realizar este procedimiento. Medimás no me ha dado respuesta o sea me manda por una clínica que llama gestión bienestar la cual no dice que no contestan el número el número tengo los números ahí nunca me van a contestar lo que le pide a Medimás que haga el favor no quiero perder la pierna tengo tres hijos que me colabore que me colabore con el traslado o con una una clínica de tercer nivel ya que no hay más que hacer no sé para dónde tirar más entonces por favor colabore Medimás no quiero perder la pierna. Este padre de familia hace un angustioso llamado a la EPS Medimás en Barranca Bermeja para que no le deje perder su pierna pues tiene tres niños a quien sacar adelante y teme que si pierde su extremidad inferior todo cambio para su familia pues es el único que genera ingresos para ellos. En el Instituto Antonio Nariño el quehacer pedagógico enmarca día a día la excelencia educativa y la formación en valores lo grande en sus estudiantes y egresados líderes en competitividad y sentido social inscripciones abiertas Le doy a esta hora de la tarde paso a Marlon Davinson para que nos cuente al regresar qué nos tienen los deportes Marlon buenas tardes Hola Anila buenas tardes muy buenas tardes televidentes información del torneo regional Baby Football donde un barranqueño se alzó con el título después de la pausa les contaremos quién más detalles sobre esta información y otros deportes ya volvemos Gran Baile de Amor y Amistad Club Infantas con la presentación de Churo Díaz Checo Acosta Ley Nueva Orquesta Sábado 14 de septiembre hora 8 de la noche Salón Cusiana Apiai Valor Boleta 30 mil afiliados 50 mil particular Invita Coordinación de Sociales Junta Directiva En el 2019 estrene con Comultrasan Motos las mejores motos créditos personales créditos por libranza y con el interés más bajo del mercado nuestra pasión es mejorar su vida Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garante en calidad en materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida Tienda Sprint Sé el primero en descubrir las tendencias las nuevas colecciones y las ofertas exclusivas que tenemos para ti Líneas Collection Casual IDC accesorios que no se te escape nada Sprint cuando te sientes bien te ves bien Porque el futuro de Barranca Bermeja está en sus manos Porque nuestro compromiso es que usted vote informado para que tome la decisión más acertada La decisión Primer debate septiembre 15 Enlace Televisión más cerca de ti Hace 25 años nació una idea una ilusión No sabíamos qué desafíos nos esperaban Años con muchas dificultades pero también de alegrías y éxitos Tal vez el reto más grande que hemos afrontado es mantenernos vigentes en el tiempo y crecer de la mano de la ciudad Gracias Barranca Bermeja ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Preservemos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! 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 Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 58 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Este es el nuevo desengrasante multiusos con bicarbonato remueve y desengrasa la suciedad de todo tipo de superficies revitaliza el color de sus prendas con un agradable aroma fusión cítrica no se deje confundir las delicias líder en limpieza Hogar con Ultrasan las mejores marcas de excelente calidad y tecnología amplios descuentos para que pueda empezar a renovar su casa planes de pago personales con libranza y con la ESA nuestra pasión es mejorar su vida es hora de cambiar el chip y seguir adelante porque con Alfonso Alcalde podemos hacer más con Alfonso Alcalde podemos hacer más con Alfonso Alcalde podemos hacer más es hora de cambiar con Alfonso Alcalde publicidad política pagada en autoservicio la quinta gana puntos con tus compras por cada 6500 pesos en compras es un punto con cada punto tendrás 30 pesos que podrás redimir para seguir comprando y ahorrando con la quinta los puntos pensen el 31 de diciembre y no son transferibles aplica condiciones y restricciones Oro Express Joyería es el lugar indicado para solucionar sus necesidades económicas recibimos el gramo de oro hasta 93 mil pesos ofrecemos el precio más alto de la ciudad ven a Oro Express Joyería y hablemos de negocios aplica términos y condiciones el Instituto Antonio Nariño el primer colegio de excelencia académica deportiva y formación integral basado en un pensamiento humanístico cristiano nuestro quehacer pedagógico enmarca día a día la excelencia educativa y la formación en valores logrando en sus estudiantes y egresados líderes con competitividad y sentido social Instituto Antonio Nariño En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad atendemos los municipios de Barranca Berbeja Cimitarra El Carmen de Chucurí Landazuri Puerto Parra Puerto Wilches Sabana de Torres San Vicente de Chucurí en el departamento de Santander Cantagallo y San Pablo en el departamento de Bolívar Cámara de Comercio de Barranca Berbeja Unidos por la Competitividad Porque el futuro de Barranca Berbeja está en sus manos porque nuestro compromiso es que usted vote informado para que tome la decisión más acertada La Decisión primer debate primer debate septiembre 15 en Lace Televisión más cerca de ti Para realzar tu belleza Estudio 60 servicio de colorimetría peinados maquillaje uñas acrílicas semipermanentes en gel y tradicionales además servicio de depilación aparta tu cita llamando al seis cero cero veintiséis diecisiete ¿Necesita ayuda con su divorcio? ¿No le responden por la garantía de un producto? ¿Tiene dificultades con sucesiones o herencias? Contáctenos Rueda Navarro Consultoría Jurídica y Financiera 320-842-3222 Las jugadas más limpias del deporte llegan gracias a Biota En Colombia a las doce treinta y seis minutos tiempo para los deportes en enlace noticias atención que el arquero barranqueño Juan Sebastián Acosta se coronó campeón con el Real Bucaramanga en el torneo regional Baby Fútbol El arquero barranqueño Juan Sebastián Acosta se coronó campeón con el Club Real Bucaramanga en el torneo Baby Fútbol y lograron el paso al torneo que se cumplirá en Medellín amigo y logramos ganar el campeonato y es que el apodo de Benji proviene de la serie infantil del fútbol del oriente donde Benji se destacaba por sus atajadas Un amigo Jason Hoyos me acaban de comprar la cachucha y le tapé un penalti y entonces él dijo uy ese chino me parece a Benji y desde ahí empezó mi apodo de Benji Acosta inició su carrera por diferentes clubes del puerto petrolero y hoy se destaca en el club training seis años en el arco porque en el arco yo empecé en bicicross pero un día jugando con mi hermano con un frisbee volé por el frisbee y me empecé a gustar el arco y del mundial y todo eso empecé con San Carlos después pasé a Galán de Galán a Oro Negro de Oro Negro a Training Fit El torneo Baby Football se cumplirá en el mes de enero y Barranca Bermeja tendrá a su representante Y Alianza Petrolera recibirá a millonarios el próximo domingo por el torneo nacional categoría sub-17 Alianza Petrolera sub-17 se prepara para afrontar la quinta fase del torneo nacional de esta categoría Primero que todo pues agradecido con Dios y con la vida y con el fútbol que nos da esta linda oportunidad hoy de estar entre los 20 mejores equipos del país no es fácil sabemos que entre los 20 mejores equipos obviamente pues hay un largo camino que se ha recorrido afortunadamente pues los muchachos han entendido y comprendido muy bien el mensaje El equipo petrolero enfrentará a millonarios el próximo domingo primero de septiembre La idea seguramente es contrarrestar las fortalezas del rival y potencializar todas nuestras herramientas que para que al final nos podamos sacar esta llave a favor y seguramente ir a Bogotá más tranquilo con un marcador importante en cuanto a la ventaja La clasificación de alianza según su técnico obedece al trabajo que se viene haciendo desde el año anterior y que hoy muestran los resultados El 15 de noviembre del año anterior que iniciamos el proyecto pues se convencieron de que a punta de trabajo dedicación de esfuerzo de sacrificio y seguramente de determinación y voluntad se podían alcanzar los objetivos y gracias a Dios hoy podemos estar en la quinta fase Sobre el rival se conoce muy poco pero se trabaja para sacar una diferencia el próximo domingo En las categorías es algo muy complicado uno poder tener información del rival sin embargo pues hoy las redes sociales nos permiten de una otra manera pues tener algo de información es un equipo que viene con un proceso importante hace 3, 4 años hace 2 años estuvo en el mundial de Atahuit en Bolivia el año anterior estuvo participando en un torneo internacional en Suiza Alianza Petroleras sus partidos los desarrollan a cancha del barrio Mario Eugenia donde este domingo de nuevo jugará a partir de las 2 de la tarde culminamos los deportes en enlace a noticias pero llega ya a la sección entérate con Dailin Vázquez y la actualidad de cultura y entretenimiento Hola muy buenas tardes para todos los televidentes y seguidores que nos están viendo prepárense porque en este momento se acaban de conectar con las buenas noticias de actualidad entretenimiento y cultura aquí en Entérate Barranca Bermeja iniciamos las noticias hablando de música del género vallenato porque Luis Carravelo y Pipe Mendoza realizaron el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado La Farsa llegó el día 28 de agosto el momento más esperado de los artistas locales del género vallenato Luis Carravelo y Pipe Mendoza con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado La Farsa en donde mostrarán a sus seguidores barranqueños y alrededor de su país su nueva canción vallenata Este es un éxito que de la mano de Dios va con mucho cariño para todos ustedes un tema bastante jocoso un tema bastante agradable que está amplio para todo el público espero hoy tipo 8 de la noche que va a salir de la mano de Dios que lo disfruten que lo dediquen si les llega y bueno agradecido con todos ustedes por estar y asistir a nuestra rueda de prensa esta canción es la autoría de Tavo Sumoza compositor de grandes canciones de grandes artistas como el Churo como el Mono Zabaleta Peter bueno grandes y Luis Carravelo ahora de la mano de Dios entonces bueno Tavo Sumoza compositor de La Farsa en el marco del lanzamiento del nuevo sencillo La Farsa los artistas iniciaron su evento promocional con rueda de prensa en donde contaron a los diferentes medios de comunicación su labor musical y su experiencia en el transcurso de su grabación en ese espacio hubo el acompañamiento de familia amigos y comunidad de Barranca Bermeja que apoyan el talento local bueno este fin de semana estaremos en la ciudad de Bogotá brindando un gran concierto nos disponemos el día sábado 31 de agosto estaremos en el Festisol un festival muy importante en Brasil estaremos en Brasil este sábado y primero de septiembre en Brasil estaremos en Manaos y el domingo primero de septiembre estaremos en Tabatinga Amazonas luego estaremos aquí sábado 7 de septiembre estaremos aquí en Barranca Bermeja cumpliendo el compromiso de tres presentaciones dos fiestas privadas y una fiesta pública aprovecho para invitar a toda la gente de Barranca Bermeja vamos a estar en Sierra Nevada el sábado 7 de septiembre Luis Carravelo y Pipe Mendoza ahora luego de su estreno musical van a iniciar a trabajar en el proceso de promoción de su sencillo para que esta sea reconocida no solo a nivel local sino regional y nacional y en Entérate Barranca Bermeja cada semana tenemos nuestro recomendado SDL Producciones trae este 5 de octubre el gran concierto La Conquista en donde estarán invitados especiales del género vallenato como Beto Zabaleta y el grupo Cabras contacto 304-378-6871 y continuamos las noticias del entretenimiento hablando de docentes del colegio John F. Kennedy que ahora le apuestan a la cultura por medio de la participación a festivales nacionales de danza ahora los docentes de diferentes instituciones educativas se destacan en la danza folclórica uno de ellos son los maestros del colegio John F. Kennedy quienes durante inicios del 2019 prepararon en conjunto diversos bailes y trajes que caracterizan a Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio cabe resaltar que en 2018 fueron ganadores en la ciudad del tercer festival magisterial de danzas de ahí nace la idea y el proyecto a través de la institución educativa John F. Kennedy donde nos consolidamos como un grupo de docentes que promovemos que nos gusta y que bailamos el folclor de Santander y del Magdalena Medio más de 10 docentes del colegio John F. Kennedy hace pocos días viajaron a la ciudad de Apulo a Cundinamarca a participar en el segundo encuentro internacional de danzas folclóricas donde mostraron sus talentos en la danza con el fin de buscar a nivel nacional nuevas experiencias y conocimientos en el baile folclórico y al llamar la atención nos hacen las invitaciones correspondientes a por ahora a Apulo Cundinamarca que estuvo en el marco del cuarto encuentro o festival nacional y el segundo encuentro internacional de la danza donde el municipio de Apulo hace la convocatoria a nivel nacional para el municipio de Portugal Santander el municipio de Lebrija Santander y hace un par de días nos llegó una invitación para el municipio de Tibaduiza Boyacá en el cual también nos estamos preparando porque cada uno de ellos postula o presenta unos requisitos que nosotros como grupo de danza debemos cumplir ahora luego de su participación han recibido varias invitaciones para concursar en festivales de danza a nivel nacional como también seguirán trabajando en materia cultural para crear nuevos bailes que identifiquen a Barranca Bermeja en estos viajes a realizar próximamente en otras ciudades gracias queridos televidentes por estar conectados muy puntuales con las noticias del entretenimiento también quiero agradecer a Shopping desde el supermercado de la ropa ubicado en el sector comercial de Barranca Bermeja porque allí encuentran prendas exclusivas para damas y caballeros hemos llegado al final de las noticias del entretenimiento y cultura pero recuerde seguirnos por nuestras plataformas digitales Facebook e Instagram porque aquí se lo contamos todo gracias Aileen por la información de cultura y entretenimiento y hasta aquí en la presente edición de enlace de noticias recuerde nuestra nueva cita muy puntuales desde las 6 de la tarde con más de Barranca Bermeja y la región que tengan todos ustedes una feliz tarde y la región y la región Gracias por ver el video.